Ahí está, ya empezó a grabar, ahí están, ahí están, ahí están todos Sosa y la larita, ahí están todos Sosa, ahí está Dariza, ahí está Darit, ahí está Luisito, ahí está Luisito, es de You Lady, Yuley figurando Ahí está Dariel Ahí está Dariel Ahí está Dariel Ahí está Darisa Veanla ahí Y ve a Jerica Y ve a Jerica Dile algo Jerica Dile a Xiaunina Dile adiós a todos Dile cómo estás Dile adiós a todos 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 Dile vengan pronto Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno No vemos ahorita